Ahora vamos a hablar de la nota de buena energía, tiene que ver con una historia difícil de la vida, una mujer que prácticamente estaba bien acomodada ante la sociedad, tres hijos, dos de ellos en condición de discapacidad, uno de los hijos con una enfermedad huérfana y ahora divide su tiempo por esta pandemia entre el hospital, los hijos en casa buscando algo de comer y aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche con las ayudas a domicilio en un hospital. Ayudas de corazón a domicilio y en el hospital. Esta mujer de 49 años es madre cabeza de hogar, tiene tres hijos, dos de ellos en condición de discapacidad, la hija y debido a una enfermedad huérfana está hospitalizada. Dice que no ha sido fácil llevar la pandemia sin trabajo y con sus hijos enfermos. Yo no he recibido ningún tipo de beneficio por parte del gobierno, no he recibido ningún tipo de ayuda, en este momento llevo ocho días con una de mis hijas hospitalizada porque aparte la discapacidad tiene una enfermedad huérfana, entonces ha sido bastante complicado. A pesar que lo tenían todo, le ha tocado vender los pocos lujos que había en su hogar y todo para llevar algo de alimento para sus hijos. Ha sido bastante duro, bastante difícil, de pronto las dos o tres cosas digamos de valor que había en la casa, como decir, el videojuego de mi hijo que es su principal refugio porque él es un chico autista, nos tocó desafortunadamente venderlo y los celulares de nosotras también para poder comer. Anoche los televidentes de Noticias Caracol pusieron su granito de arena. Yo sé que te van a servir, cada uno es solo una cosita supuestamente para una familia, pero yo sé que te van a servir muchísimo a ti, ¿vale? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora mismo solo quiere seguir adelante por sus hijos y así emprender su gran proyecto en casa. Mientras tanto, seguirá atendiendo a su familia con mucho esfuerzo y a pesar de las adversidades.